Música Como siempre en el sector de formación intentamos responder a la demanda de mercado y curiosamente en contra de lo que a veces se suele decir o opinar acerca de la relación entre demanda de formación en el sector de exportación de comercio internacional en los últimos años de crisis realmente nosotros desde la oferta, el inicio de este programa en el año 99 pues ha habido un crecimiento ininterrumpido y hay una preocupación en general en España, no solo en Madrid por la formación en comercio internacional y más que en comercio internacional llevaría en negocios internacionales, internacionalización de la empresa El máster como tal se ofreció, su primera edición se realizó en el año 99 y desde entonces se ha venido sosteniendo ininterrumpidamente, creo que vamos por la 22ª edición es decir, hay más ediciones que años, al mediado, porque es un máster de éxito es un programa que suele ofrecerse en dos ediciones o dos promociones una en octubre y otra en febrero y como digo el crecimiento ha sido ininterrumpido durante estos años Bueno, pues en este programa el perfil, el programa de comercio internacional perfil es quizá más diverso, más variado que en otros programas Acuden desde jóvenes, digamos titulados, uno diría profesionales, jóvenes sin experiencia que ante la demanda y el crecimiento sostenido que tiene la oferta de puestos de trabajo en el área de comercio internacional, pues pretenden acceder a un primer empleo Por otra parte, también hay profesionales que después de una larguísima trayectoria profesional pretenden consolidar esa carrera y sus conocimientos a través de su intercambio de experiencias en un programa de formación de posgrado como es un máster Y finalmente es curioso que es de los programas, incluso diría que al mismo nivel que en el MBA en donde hay profesionales con experiencia que quieren o bien crear un nuevo departamento de comercio internacional dentro de su propio negocio, de la empresa en la que actualmente trabajan o bien quieren constituir su propio negocio de importación-exportación y por tanto son perfiles que incluso a nivel de edad pues se observa según promociones pues bastante diferencia Esto nos ha obligado en ocasiones incluso por normalizar los perfiles y que dentro de una clase concurran profesionales con un perfil equiparable pues hacer promociones de formato más junior, de profesionales sin experiencia a profesionales que tienen experiencia pero es un perfil muy variado en general Yo creo que más que hablar de evolución del sector exterior en cuanto a significación creo que sería interesante contextualizar esto en algo de lo que poco se habla pero que es una realidad y es que en España nuestro nivel de exportaciones ha crecido los últimos 20 años de forma significativa y continuada obviamente en términos relativos, no en términos absolutos frente a otros países estamos a la cabecera en ese sostenimiento del crecimiento de los últimos 20 años Evidentemente dentro de esas cifras a nivel nacional hay comunidades autónomas que lideran ese crecimiento clarísimamente Madrid, Cataluña, País Vasco pero es confuso establecer estas comparaciones en términos de si hablamos de comercio internacional, de exportaciones de bienes, de bienes de equipo etcétera, o si hablamos de negocios internacionales, incluso de promoción directa o indirecta de negocio internacional En la Comunidad de Madrid residen multitud de empresas con sede en otras comunidades autónomas y en el extranjero y por tanto serían parámetros muy discutibles En general, la posición del comercio exterior en la Comunidad de Madrid es que ya ha tenido una evolución favorable y yo creo que esa evolución favorable se mantendrá, especialmente en el 2015 quizá contribuya también la devaluación a favorecer el nivel de exportaciones Las comparaciones dentro de comunidades son términos quizá más relativos y quizá lo más significativo es el crecimiento sostenido en los últimos 20 años Madrid es un sitio idóneo para muchas cosas desde luego para ofrecer formación pero nosotros recibimos alumnos de toda España incluso alumnos que vienen del extranjero a estudiar distintos programas y entre ellos el de comercio internacional Yo en este sentido destacaría que en España tenemos, en comparación con Europa los mejores programas de comercio internacional, de negocios internacionales Madrid ha demostrado ser una buena plaza para la oferta de este programa De hecho, ya decía y he incido en el hecho de que nosotros ofrecimos por primera vez este programa en el año 99, estamos hablando ya de hace muchos años y el programa ya tuvo una gran acogida y de hecho en distintas ediciones dentro de un mismo año debido a la demanda en el último año especialmente ha sido pues abrumadora Yo creo que establecer una puntuación, una asignación de valoración a Madrid como foro, lugar de encuentro, de desarrollo de negocios internacionales no es algo nuevo, yo creo que Madrid tiene personalidad propia ya acreditada y la evolución de sus datos, tanto macroeconómicos como microeconómicos son favorables bajo cualquier perspectiva para establecer y de hecho ya es un foro de encuentro un núcleo de promoción y desarrollo de negocios en general Además contamos yo creo que un elemento de privilegio y no solo en Madrid sino en general en España y es que tenemos una posición, digo privilegiada como puente entre mercados interesantes el mercado americano en particular el mercado latinoamericano también más especialmente como puente de intercambio de experiencias de promoción y desarrollo de negocios internacionales y como puente de conexión también con Europa en general yo creo que tenemos una posición geoeconómica privilegiada Madrid, pues Madrid no tiene puerto y Madrid no está cerca de ninguna frontera pero es evidente que directa o indirectamente decía antes, Madrid es un centro de negocios indiscutible y directa o indirectamente promueve desarrollo de negocio nacional e internacional por tanto yo creo que sí es un foro de encuentro y de desarrollo y puede serlo mucho más en el futuro sin ninguna duda esa es mi opinión Yo creo que en los últimos años y especialmente acuciados por la crisis y la necesidad de encontrar nuevas oportunidades y quizá esto ha ocurrido siempre se han ido acuñando términos que ha habido uso y abuso de términos ahora todo el mundo habla de internacionalización de la empresa en particular internacionalización de la empresa española y yo creo que también hay mucho uso y abuso de este término yo creo que la internacionalización no es una opción la internacionalización es algo necesario desde una perspectiva macroeconómica es decir, hoy empresas de determinada dimensión de determinados sectores y algunos digamos por derecho propio y por tradición y por privilegio incluso de condiciones que tienen que ver con nuestra magnífica climatología como es el sector turismo que también en definitiva es un sector de exportación de servicios y también vehículo de internacionalización pero yo creo que digo uso y abuso de este término porque yo creo que ese referente está ahí insisto, desde hace muchos años en nuestro país pero no es posible bajo mi punto de vista en un país en donde no recuerdo el dato exacto el 95 o el 98% de nuestras empresas son pymes y en muchos casos microempresas el concepto de internacionalización es un concepto aplicable con distinción entre sectores con mayor potencialidad y posibilidades de negocios internacionales y por tanto de exportación que una pyme es decir, mientras que no haya un mayor desarrollo de tejido industrial en nuestro país o en el ámbito de los servicios que permita una cierta dimensión la internacionalización se complica bien es cierto que los nuevos medios de comunicación tecnología de la información las posibilidades de negocios a través de internet favorecen un acceso a la internacionalización también de la pyme pero en este sentido yo no creo que haya que magnificar el término creo que la internacionalización debe ser una vocación es decir, no podemos concebir ni una región o comunidad autónoma como algo aislado porque hoy ningún país se plantea vivir del autoconsumo yo creo que la internacionalización es un hecho impuesto pero insisto nuestro país no cuenta con una posición de privilegio dado que gran parte de nuestro tejido productivo empresarial industrial es de microempresa y en ese sentido yo creo que hay mucho por andar todavía en el sector de formación creo que el proceso de internacionalización ya casi es una tradición yo desde que trabajo en este sector prácticamente casi todas las escuelas de negocio y universidades en general han mantenido convenios y acuerdos de colaboración desde hace muchísimos años eso es consustancial de hecho uno de los elementos fundamentales de la oferta y de la calidad formativa de determinadas escuelas y nosotros podemos presumir de ello es que contamos con alumnos de muy distinta extracción y de muy distinto origen internacional y eso enriquece y también promueve una mentalidad distinta y un progreso entre todos los alumnos del aula también es cierto que este proceso de internacionalización se ha visto en los últimos seis, siete años estimulado o acrecentado por el hecho de la crisis también porque la crisis ha sido lineal ha sido una crisis financiera y económica pues muy importante y ha afectado también al sector de servicios y especialmente también al sector de formación en ese sentido no hemos tenido más remedio que salir fuera de España nosotros mantenemos CESMA Business School mantiene acuerdos de colaboración desde primeros del año 90 convenios gran parte de los cuales se mantienen todavía con escuelas y universidades extranjeras pero hemos consolidado acuerdos con Alemania con Irlanda con Inglaterra con Latinoamérica y muy recientemente casualmente en este mes hemos firmado también convenio de implantación en Centro Europa con sede con Partner en Praga con Colombia y otros países de Latinoamérica en donde se hace irremediable una presencia si quieres mantener una posición competitiva dentro del sector de formación casi todas las escuelas y universidades han desarrollado ya digo muy especialmente en los últimos años acuerdos de colaboración con universidades y escuelas de negocio de todo el mundo yo creo que en cuanto a la posición del máster en comercio internacional de CESMA yo creo que el mercado nos trata bien no ahora sino desde la creación de este programa es un programa de prestigio muy consolidado en el mercado un programa con ya la decía vigésimo segunda edición y es un programa que yo creo que su éxito se justifica por sus factores de diferenciación más importantes un programa de esa duración nunca es y en este caso no lo es tampoco en el programa de CESMA un máster o un programa de cómo exportar lo que pretendemos con ese programa es capacitar al alumno en una visión de internacionalización de la empresa y que el alumno al final del programa a través del desarrollo de un proyecto que en muchos casos un proyecto obligatorio que en muchos casos se convierte en un proyecto de negocio real es decir no es poco habitual que algunos de los grupos formados por nuestros alumnos hayan convertido ese proyecto después en un proyecto de importación o exportación en la práctica y con éxito pero el factor diferencial es su carácter eminentemente práctico y que intentamos capacitar a esos alumnos para que puedan diseñar un plan estratégico y las políticas operativas correspondientes para desarrollar negocios internacionales lo cual bajo mi punto de vista es mucho más que un programa un simple programa técnico de comercio exterior de gestión de aduanas todo eso está incluido en el programa pero es un programa con visión estratégica ese es nuestro objetivo y yo creo que es la mayor satisfacción que nos revierten nuestros alumnos gracias Gracias.